Pero al igual que la Vuelta Civilista ha elegido ese tramo, pues hay también otras marcas que eligen carreteras provinciales para hacer spots publicitarios. Concretamente en este momento tenemos tres rodajes de spots publicitarios autorizados en carreteras provinciales, no puedo decir las marcas, y en su momento se anunciarán cuando esos spots publicitarios estén finalmente rodados y estén finalmente anunciados esos productos, que son vehículos, lógicamente. Pero decir que dos de ellos son en ese tramo de carretera Peñablanca, la carretera de la Sierra que conocemos los esteponeros.